Nadie se queda atrás. Bienvenido, Eivor del Cuervo. Esta cara sí que me suena de antes. Faravid. Te conocí en York, en la fiesta de Yul. La masacre de Yul. La recuerdo. ¿Qué te trae por aquí? Me ha convocado el Jarl Halftam. Está aquí. Lo estaba, pero los pictos fueron brutales. Nos separamos. Otro ataque desde las colinas. Formación circular. Cuidado. Pintos. Y dudo mucho que se alegren de verme. ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al canal! 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 Eibor y yo los abatimos, Yalhavda, para que pudieses apuñalar a unos cuantos cadáveres y atribuirte una gloriosa victoria. Viejo amigo, tus bufanadas son certeras, como la lanza de Odín. No estaría aquí sin tu martillo, Gran Yalhavda. Acepta esto, tu parte del botín que hemos ganado. ¡Una auténtica belleza! ¡Franca, diría yo! ¿Qué te parece, Eibor? Una obra exquisita, digna de los labios de un rey. ¿O de aquel que los pone? Nos ha salido sabio, Farabi. Con permiso, señor. He de regresar al campamento de destino, y no está cerca. Será falso, cazador de gloria sonriente. Señor, en el comunicado decías... ¡Shh! No es momento ni lugar. Baila, canta y bebe sin miedo. Te veré después en lo alto de esta torre de piedra. Allí desgranaré una historia de amistad y traición. Vieja como el propio mundo. ¡Aquí, Danés! ¡Prueba tu suerte a las tabas! No, padre, no! Toma, da lugar. ¡Prueba tú! ¡ 둘,登録 por lo que hace! ¡Recuerda... Igual que Thor los océanos, así puedo yo levantar los cuernos y vaciarlos. ¡Qué osadía! Brindo por eso. ¿Te da vueltas la cabeza? ¡Qué bien lo derramas! ¡No me alcanzan las babitas! Subtitulado por Jnkoil No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Juntos hemos conquistado. Con mis amigos, con mi clan. Con Farabit más que nadie. Una espada no es un ejército, Eivor. Incluso los héroes necesitan amigos. Eso jamás lo he olvidado. Jamás. ¿Aún queda sitio entre aquellos a quienes ya más amigos? ¿Qué significa la amistad para ti, Eivor? Es más que una palabra. Es un vínculo solemne, una cadena irrompible. Hablas como las volvas. Es una especie de magia. Das más vueltas que una anguila en una cesta. ¿Qué bicho te ha picado? La amistad se puede podrir, igual que la carne. Después de tantos años, osa morderme la mano. Farabit parece un hombre bueno y leal. Lo parece. Igual que un cielo despejado, parece cálido en invierno. Pero se rumorea que pretende traicionarme. ¿Tienes pruebas de su traición? Todavía no. Y ahí es donde entras tú. Demuéstramelo. Averigua si Farabit me está siendo desleal. Luego hablaremos de juramentos. Dime por dónde empezar. Dame alguna indicación. Mira. Es de un unicornio de mar. Filtro mi hidromiel y mi vino con él. Conozco esas bestias. Nadan bajo el hielo allende a los confines del mundo. Y sus cuernos protegen contra la ponzoña. ¿Crees que Farabit quiere envenenarte? Ya lo ha intentado. Incontables veces. Y siempre ha fracasado. Tú no me crees, pero lo conozco. Sus obsequios de vino, su sonrisa, su envidia. Sus conspiraciones. Averigua la verdad. Revela. Destapa su traición. ¿Por qué me confías esta tarea? Por York. Les paraste los pies a Audun y a su atajo de ratas. Sé que podrás volver a hacerlo. Como una espada, el honor tiene dos filos. Te ayudaré. Farabit se ha marchado del banquete y se dirige a su campamento, río arriba. Únete a su grupo e investiga. ¿Y si no descubro nada? ¿Y si es un hombre bueno y leal? En ese caso, todavía mejor. De acuerdo. Averiguaré lo que pueda y regresaré, amigo mío. No te dejes engatusar por Farabit. Oculta algo. ¡Farabit! Eivor, amigo mío. ¿Qué opinas de la hospitalidad de Doncaster? Elige bien a quien llamas amigo, Farabit. Este es el cuervo que acude volando en cuanto Halfdan silba. Halfdan y yo hemos hablado. ¿Y qué? Esta es nuestra batalla. La gloria nos aguarda. ¡Vete, cuervo! Dame un cuchillo, Farabit. Voy a capar a este cachorro. Lárgate, Ulf. Los gañanes siempre se creen señores. ¿Ha sido generoso, Halfdan? ¿Tienes lo que buscabas? Si te ayudo a luchar contra los pictos, Halfdan me considerará su amigo. Así que tú mandas, Farabit. Los pictos saquearon el oro y la plata de ese monasterio. Los sajones construyen más iglesias que graneros y las llenan de monjes. Los monasterios son tentadores y no solo para nosotros. Rastreamos a unos pictos que se dirigían al norte. Conozco este lugar. Mis saqueadores lo asaltaron hace poco. ¡Ah! Entonces recogerían las migajas de vuestro festín. Estoy listo para luchar. Acabemos con ellos. Halfdan no te envía para que luches en una escaramuza que podríamos ganar con la mitad de hombres. ¿Qué haces aquí? Ayudarte a combatir a los pictos, nada más. Halfdan conoce mi reputación y sabe lo que puedo aportar. ¿Dudas de mi palabra? Jamás me la has dado. Pues ahora te la doy, Farabit. Vengo a combatir a los pictos. ¡A las armas, perros! ¡A matar pictos! ¡Ojo con las emboscadas! Debí quedarme en Doncaster. Más hidromiel, menos pictos. ¡No hay gloria en montar guardia! ¡Vamos! Los pictos están justo ahí. Tú delante. Te cumplimos las espadas. ¡Cowage! ¡Cowage! ¡Aciora! ¡Ve con los... Esos pictos escurridizos son unos maestros de las emboscadas. Ten cuidado. ¡Listo! ¡A matar! ¡Deprisa! ¡Cowage! ¡Suscríbete! 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 Estoy harto de saquear lugares sagrados Debería estar en casa llenándome la panza No perdiendo el tiempo al otro lado del muro ¡Anda! ¡Deja de quejarte! Pronto estaremos con nuestros compañeros y comeremos como no Los Pictos marcharán este invierno con la ayuda de un aliado desconocido ¡No! El campamento Picto está en Standwich Eso está al norte Su caudillo estará allí ¡Daneses! ¡Corren! ¡No permitáis que lleguen a Standwich! ¡Nos han visto! ¡Avantad! ¡Deprisa! ¡Corred! ¡Nos han visto! ¡Nos han visto! ¡No permitáis que lleguen a Standwich! ¡No permitáis que lleguen a Standwich! ¡No permitáis que lleguen a Standwich! ¡Ulf! ¡Ulf! ¡Gloria, Ulf! ¡Ulf! 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 ¡Ul ¡Gracias! Raqueadores pictos al sur del muro. Ese era el último. Sin sus exploradores no sabrán que estamos aquí. Los avispones nos han traído hasta su nido. Ahí hay varios caudillos. Parece un campamento de avanzada. ¿De veras se atreverán a atacar en invierno? Halfdan cree que no. Y los pictos pueden aprovecharse de eso. Averigüémoslo. ¿Por qué luchan los pictos en invierno? ¿Habrá algún motivo? ¿Algo tendrán que ganar? ¡Vamos! Ahora, a por el caudillo. ¡No te salvarás! ¡No te salvarás! ¡Aca. Asad. ¡No te salvarás! Ahora, a por el caudillo picto. Ahora, a por el caudillo pico. 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 ¡Mor! 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 Mor! ¡Mor! 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 Duda es una palabra muy fuerte, pero hay desconfianza entre vosotros. Y yo quiero que esta sea una alianza de hierro. Permíteme que te haga cambiar de idea. Tengo un plan para ganar la guerra, antes del invierno. Magnis es un fuerte bien defendido, así que atacaremos por el sur. Si somos rápidos, los sorprenderemos. Con el consentimiento de Halfdan, siempre lucharía a tu lado. Dime dónde y cuándo. No, Halfdan se niega a seguir luchando en invierno. Demasiado arriesgado. Pero podemos ganar la guerra antes de la próxima nevada. Si le contamos este plan, se negará a llevarlo a cabo. Pero si logramos la victoria juntos, nos colmará de alabanzas. Bien, lucharemos. Y juro por la hoja de Sif que no le diré nada a Halfdan. Bien. La victoria es nuestra. Ahora debo regresar a Don Caster, pero vendré a tu lado en esta batalla. Entrégale este cáliz a Millar. Les tiene gran aprecio. Y dile que pronto recibirá su parte del botín. Cuando quieras, ven a verme a York, a un lugar llamado Las Colinas. La pasión de Sándwich es nuestra. La pasión de Sándwich es nuestra. La lengua con cada victoria. Como su timbrel. Bebé del resto. Sí, sí. Gracias, Moira. Eso es todo por ahora. Por un rato sus bálsamos despejan la niebla de mi mente. ¿Cuánto tiempo lleva preparándote brebajes? Ve al grano Eivor. Dime que has descubierto. ¿Qué noticias traes del norte? Hemos derrotado a los Pictos. Les hemos arrebatado sus vidas y sus tesoros. Y Farabit te envía esto. ¡Se burla de mí! Farabit me obsequia vino emponzoñado. Estos cálices son una broma cruel. Se bofa de mí. De hecho, nos hicimos con varios barriles de tinto franco. Dice que son para ti. Pero lo obligué a abrir uno. Bebimos juntos. No había veneno. Habla sin tapujos, Eivor. ¿Farabit conspira contra mí o no? ¿Esconde algún secreto? Dame algo que me sirva. Debes elegir entre la traición y la locura. Entre el colmillo de la serpiente y el mordisco de un lobo rabioso. Farabit me pidió que callara. Pero Halftan exige la verdad. Si no tengo cuidado, estas mentiras se apilarán una tras otra. ¿Por qué callas de repente, matalobos? Farabit está planeando atacar a los Pictos en Magnis. Sin ti. ¡Maldito hipócrita! ¡Traidor sediento de gloria! ¿Cuándo? Dímelo. Lo sabré cuando nos reunamos. En un lugar llamado Las Colinas. Ve con él. Observa. Escucha. Desentierra sus mentiras. Las hallarás. Si temes el veneno, debes tener cuidado. Incluso con los verbajes de Moira. ¡Imposible! Moira lleva ya mucho tiempo conmigo. No es una bruja. Es... Amable y... Tal vez puedas hablar con ella a ver qué descubres. Está en Doncaster, no muy lejos de aquí. Si averiguas algo, ven a verme al Templo de Brigantia. Uno de los exploradores que tenemos allí ha descubierto algo preocupante. ¡Eh, Dionton! Vamos a dar un paseo hasta el templo. Moira no está aquí. Una carta enviada desde Wicke. Moira debe de haber ido allí. Debería ir a Wicke. A buscar a Moira. ¡Muerta! ¡Sal de ahí ahora mismo, bruja pagana! ¿Qué es este alboroto? Apártate, Danés. Dentro de esa casa hay una bruja. Hemos venido para quemarla. No es una bruja. Es la curandera de Halfdan. Eso demuestra que practica la magia negra. ¡Largaos de aquí! Si no queréis que os dé una paliza. ¡Largaos de mi casa, Rusia! ¡Qué tarde! ¡Ich descarga! ¡關icht el ver Creative Mexia, Rusia! ¡Gracias, Rusia! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza oλobos! ¡Fuerza! ¡Rupez! ¡Fuerza a la duplinas! ¡Fuerza a la duc ¡Oh, gracias al cielo! ¡No! Moira, tenemos que irnos, antes de que esta gente queme tu casa. No puedo salir. Si lo hago, me cogerán y me quemarán en la hoguera. Tenemos dos maneras de escapar, pero las dos son arriesgadas. Haz lo que tengas que hacer. ¡Rápido! Me pongo en tus manos. Domino las palabras tanto como las armas. Costará convencerlos, pero intentaré que te dejen tranquila. Adelante, yo te sigo. ¡No, no, no! ¡Por Dios, me sigo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Quién es el que te ha dado a ti autoridad aquí en Northumbria? ¡Apartaos todos! ¡Esta mujer sirve a Haldan, hijo de Ragnar! No nos vamos a mover, pagano. No pasaréis. Os podéis ir a casa. Ya me encargo yo de esta mujer. ¿Y quién es el que te ha dado a ti autoridad aquí en Northumbria? ¡Eso díselo a mis puños! ¡Que te zurzan, rata de Odín! ¡Se ha llegado! ¡Vamos allá! ¡No podrás con todos nosotros! ¡Oh, no pueblo, ya noазывás! ¡Eso díselo a mis puños! ¡Ah sí! ¡No puedo conseguir! ¡Ahora! ¡Vamos allá! ¡No! No! We escuché! ¡Vuelan a la fiesta! ¡Daden paz a esta mujer! Como le volváis a dirigir la mirada, será lo último que veréis. Moira, ya estás a salvo. Aquí estaremos bien. Gracias, Eibor. Te lo agradezco enormemente. ¿Tú te lo beberías si te lo pidiese? Sí, lo haría. De hecho, a veces lo pruebo antes de dárselo a Halfdan para asegurarme de que no esté muy amargo. Cuando dices que para Halfdan no hay cura, ¿quieres decir que le afecta la cabeza? Me temo que sí. Mi madre sufrió la misma dolencia. El cuerpo se debilita y el enfermo acaba perdiendo la cabeza. Es terrible. ¿Ese brebaje curaría su enfermedad? Mi medicina sirve para aliviar el dolor. No es una cura. Me temo que la enfermedad de Halfdan no tiene remedio. Debería volver con Halfdan. Dijo que estaría en el templo de Brigantia. Sé prudente al mencionarle este tema. Si es que lo haces. Halfdan, me alegro de verte. Has vuelto, cebacuervos. No hagas ruido. Estoy buscando a unos traidores que acechan en esta ciénaga. ¿Quién te dijo que aquí había desertores? Mi explorador. Me dijo que viniese a su encuentro, pero ahora no logro dar con él. Echa un vistazo y avísame si me salgo. Busca posiciones elevadas y los puestos de observación. Podría estar ahí. ¡Olaf! ¡Contesta! ¿Dónde estás? ¡Gracias! Se encuentra muy grave. Debería bajarlo. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Olaf! He encontrado al explorador, pero está malherido. ¡Olaf! ¡Pobre Olaf! Ordenaré que sea enterrado con todos los honores. Cruza el puente, viejo amigo. Nos veremos en el otro lado. Bionton puede localizar a los atacantes. ¡Búscalos! Buen perro, sigue su rastro. ¡Bolfatea y búscalos! Teñiremos de rojo la nieve con su sangre. ¡Bien! ¿Quiénes son los que te han traicionado? Ladrones que robaron mi botín de guerra. Parece abandonado. Seguro que hay... Aquí acaba el rastro, pero no hay nadie. ¡Bien! Aquí hay una entrada secreta. Quizá estén debajo. Las tuberías reventaron e inundaron el túnel. Ni esta vieja obra romana resiste el gélido beso de la diosa del invierno. Mira, las tuberías atraviesan la pared. Quizá haya otras salas más allá. ¡Bien! ¡Bien! Espera, buscaremos cómo pasar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está el botín de guerra que me han robado! ¡Aquí está el botín de guerra! ¡Eibor! No hay una enfermedad como la tuya, en su familia, que se desarrolla lentamente, pero es incurable. No, 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 esto no es una enfermedad. Esto es veneno. Alguien me está envenenando. ¡Suscríbete al canal! ¡Son los ladrones que robaron mi tributo! Deben estar bloqueada por el otro lado. ¡Ah, pelo! ¡Ahí sí que has estado bien! Matalobos y Halfdan, bienvenidos. Venid a beber un poco de hidromiel. Habéis robado un tributo que me pertenecía por derecho. Era para mí. No lo hemos robado. Nos lo dio Farabit por combatir en una batalla. ¿Fatasteis a mi explorador Olaf en esa batalla? ¿Nuestro hermano de armas tuvo que morir por este tributo? ¿Ese? ¿Ese era Olaf? ¡Maldito idiota! ¡Creíamos que era un ladrón! ¡Aquí los únicos ladrones! ¡Son los que se beben mi hidromiel y lustran mi plata! ¡Vosotros! ¡Cobardes y traidores! Nos debes este botín. Por las batallas ganadas y la sangre derramada. ¡Ey, bordíselo! Es un acto de traición. Y se paga con la muerte. Nunca nos has tratado tan bien como Farabit. Farabit no es nadie. Y vosotros sois menos. ¡Gloria! 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 ¡Vamos a morir! ¡Vamos! 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 ¿Dónde es ese nombre? Desde el banquete del Jules, me da miedo tocar una sola gota de miel. Razón de más para beber cerveza. Ojalá el Jules se tendrá a cada vez. Bajo el diario me matan. Espera, tengo que pedirte un favor. No menciones que Halfdan no está al corriente del plan. Es mejor así. ¿Te has vuelto loco? Rishi responde ante Halfdan. Harás que corra un gran peligro si desafía a su señor. Rishi no puede desafiar unas órdenes que desconoce. Confía en mí. Si esto sale mal, asumiré toda la culpa. Eibor Matalobos y el copero de Halfdan. Sin duda, una curiosa sorpresa. Espero que todo vaya estupendamente en York. Sí, vamos tirando con lo poco que nos queda, pero nuestras arcas volverán a llenarse con esta nueva guerra. Hasta que nos quiten el tributo. Os huele el aliento a Billy, señor. No debéis olvidar quién manda aquí. Recuérdamelo, Farabit. Ayer era Halfdan, pero ahora me han dicho que eres tú quien lidera la carga. Estoy un tanto confundido. Sí, respondéis ante Halfdan. Y ahora sus órdenes son atacar la fortaleza de los Pictos en Magnis. Sabrás que para entrar en guerra contra el norte hace falta mucho dinero y un gran ejército. Mis soldados y mi dinero están disponibles. Espero que vos hagáis lo mismo. Yo también me uno a la causa. Esta batalla será definitiva. Entiendo. ¿Y traéis las órdenes de Halfdan por escrito? ¿Esto viene de él directamente? No las traemos, pero os aseguramos que Halfdan nos necesita y espera una rápida victoria. Lo siento, Farabit, pero el deber me impide hacerlo. No pondré en peligro tantas vidas si no tengo órdenes directas de Halfdan. ¿Me rechazáis? Así es. Si os cedo un ejército, pondría en peligro mi riqueza y mi reputación. Halfdan no necesita eso. Necesita un rey fuerte y leal. ¿Creéis saber lo que quiere Halfdan? No basta con vuestra palabra. Quizá Halfdan me esté poniendo a prueba. Esa es la mayor alimaña de Northumbria, pero necesitamos un ejército para tomar Magnis. Y si nosotros falsificamos las órdenes de Halfdan, será nuestro. ¿Serías capaz? ¿Harías pasar por reales unas órdenes falsas? Eso es. Y sé con quién tenemos que hablar. Con York de York. Su taberna predilecta está cerca. Bien. La taberna preferida de York está cerca. Búscalo allí. La cerveza cuesta más que el pan. Con Audun vivía. Justo donde esperaba encontrarme. Dios es Eibor. Has llegado en el momento oportuno. Mira lo que tenemos aquí. Vete a donde quieras, pero no molestes a mis amigos. Molestaré a quien me plazca, pero antes haré gachas con tus sesos. No, 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 no. No, 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 no. Eibor, tú siempre luchando. Gracias, matalobos. No tardarán en recobrar el conocimiento. Espero que con más sentido común. ¿Qué te trae de nuevo a York? Un asunto secreto de Halfdan. Necesito un ejército que haga frente a los Pictos del Norte. ¿Halfdan ha planeado un ataque que no puede financiar? No es su estilo. En realidad, el plan no es de Halfdan, es de Paravid. ¿Halfdan está al corriente del plan? No, pero me dio licencia para obrar con plena libertad por motivos que no puedo desvelar. Sí, hemos oído los rumores y nuestros mensajes no han recibido contestación. ¿Me ayudaríais con una argucia? Necesito falsificar unas órdenes del propio Halfdan para forzar la colaboración de Rishi. Asumirás un gran riesgo. Tienes mi agradecimiento. Reunámonos fuera del Salón Real, cuando tengas los documentos. Eibor, ven a tomar un trago. Parece que os habéis acostumbrado a esta ciudad. Sí, nos gustan las comodidades que nos ofrece, pero todavía pienso en Noruega, en su frialdad y su calidez. Ten mucho cuidado, Eibor. Lo intento. ¡Bendiciones invernales, cabras de Yul! ¡Bendiciones invernales, cabras de Yul! ¡Ah! El rey Rishie no note nada. Espero que sepas lo que haces. Del puño y letra de Halthan, como veis. Sí, sí. Bueno, si esas mulas de carga leales a Halthan dicen que lucharán, aún así, mi ayuda no será gratis. Sí, es dinero lo que queréis. Os recuerdo que vuestros soldados son míos. De Halthan, buen hombre. Estas órdenes son de Halthan y de él son los soldados, ¿no es así? Es broma, es broma. ¿Todo en orden, pues? Si lo ordena Halthan, convocaré a Mithyrth para que puedas disponer de tu ejército. Bien, pues que se pongan en marcha. Esto no puede aplazarse. En cuanto los reúna, Lord Farabit, no antes. Eivor, ¿puedo hablar contigo? Nos veremos en Stamquich. Farabit es un hombre de Halthan. También los Heming de Nottinghamshire. Así como nosotros en York. Pero tú no. Hablad claro, no os andéis con rodeos. ¿Para quién luchas? En realidad. Todos luchamos por Halthan y por Northumbria. Leal hasta la médula, ¿eh? ¿Por qué habláis de lealtad? ¿Qué pretendéis? Es una pregunta inofensiva. La lealtad resulta en los labios como la miel. Su sabor es dulce, pero dura poco. En Northumbria se ordenen intrigas que ni siquiera tú ves. Acepta mi consejo y anda con cuidado. Farabit me estará esperando en Stamquich. ¡Volver a la Márala! ¡Suscríbete! ¡Acepta mi consejo y anda! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Calma. Richie prometió un ejército. ¿Dónde están Jörg y Ljufvina? Ljufvina está al frente con doce hombres de Jörg. ¡Vamos! Los aliados sajones han llegado a Magnis. Hay que partir. ¡Vamos! 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 De nuevo en el campo de batalla, amigo. Sí, Millán. Igual que antaño. ¿Quién eres tú para hablar de antaño? En esos días mi palabra era ley. Y la luz de mi gloria iluminaba el mundo entero. ¿Cómo osas hablar de esos días? Como si significaran algo para un traidor como tú. ¿Quién te dijo nada? Los nuevos aliados son más leales que los viejos. Eivor, eres la traición personificada. Si estoy aquí es por Halfdan, para demostrarle mi valía y mi lealtad. Esto te lo has buscado tú solo. ¡Basta de discusiones! Estamos a punto de librar una guerra. Reservad vuestra furia para el enemigo. Ljufvina tiene razón. Hay que luchar esta batalla y ganar la guerra. Ahora es lo único que importa. Mirad, los Pictos nos envían un mensaje. Criacuervos, ven. Convéncelos de la necesidad de rendirse con tu lengua afilada. ¡Vamos! 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 ¡Atrás, compañeros! Los pictos han venido en masa. Están dispuestos a luchar. ¡Volved de inmediato a vuestro lado del muro! Los romanos lo levantaron para bloquearnos el paso. Ellos ya no están, pero nosotros sí. Vosotros también pereceréis. Con o sin muro. Tenemos muchos más dioses. Puede que solo tengamos un dios, pero superamos en aliados. ¿Quién es ahora el legítimo rey de Northumbria? ¡El reino ha hablado! ¡No! ¡Ay! ¡Gloria, Haldan! ¡Tendré tu cabeza, mis vie! ¡Morí, perros hermosos! ¡Morviérim! ¡Tendré! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Quieren quemarlo! ¡Todo completas! ¡Nos atacan! ¡Colocad las escaleras! ¡Nos atacan! ¡Vamos! ¡Dad de fuerza! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cargad! ¡Que los escaldos los recuerden! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por el rey Halftag, levanto el cuerno y alzo la cabeza para cantar tu nobleza. Corona regia, de Valkiria orgullo y virtud, dirígenos, estratega, largos años y con salud. ¡Skal! Moira, ¿qué metal es este? Es blando, como una tubería romana. ¡Oh! Es plomo, un metal tóxico. No fue el plomo lo que enloqueció a los romanos. ¿Puede un metal hacer eso? Dios de los cielos, sí. Los romanos lo sabían bien. Y mi pobre madre, ¿cuánto tiempo bebió de copas así? Ignorante de... Tú, todos estos años me has obsequiado con veneno. ¡Con locura! Amigo mío, por favor, la enfermedad está nublando tu juicio. Mi enfermedad no es accidental. Confiaba en ti. En vaina tu arma, Farabit. Eibor, haz entrar en razón a este hombre. Está viejo y cansado. Y no piensa... ¡Calla, majadero! ¿Quieres matarme, puerco mentiroso? ¿Cómo me he dejado engañar? La traición no puede quedar impune. Después de todas nuestras victorias y aventuras, si alguien de mi clan cometiera semejante felonía, le arrancaría la carne de los huesos. Ya no eres el guerreros que eres, viejo amigo. ¡Traidor! ¡Hazlo! ¡Hazlo a los lobos! ¡¿Yhé? ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Todos! ¡Este compañero! ¡Ah! ¡WIO! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! El final del camino. ¡Levántate, víbora desleal! ¡Levántate y lucha! Viejo amigo, ¿recuerdas cuando cabalgábamos por estas tierras de punta a punta? Siempre eras el más rápido. Siempre vencías. Te dejaba ganar, Millar. Volveré a hacerlo por última vez. Volveremos a vernos en el Salón de los Caídos. ¡Vamos! 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 Haldan, tengo que irme. Vuelvo a Mercia. Regreso a casa. Llévate esto en señal de amistad. Un vínculo entre nuestros clanes y un símbolo de que sufrimos por conseguir la paz. Espero que hayamos acertado con él. Parece que el viento me lleva de vuelta a Ranby. Debo darle la buena noticia. Mi Alec. Llegué a Yorkshire para conocer a un Jarl. Y terminé trabando amistad con un rey. Halfdan nos ha jurado lealtad. Bien. Muy bien. ¡Vamos! 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 Quiero ver el mapa de las alianzas. Hitham recibió un mensaje procedente de Winchester, de alguien que se hace llamar Pobre Soldado de Cristo. El aliado misterioso. Interesante. Con más objetivo, supongo. Sí. ¿Qué opinión te merece? ¿Puede ser una trampa? Winchester es un feudo sajón oriental y dudo que te reciban con los brazos abiertos. Nada que no puedas manejar. Si vas, hazlo con prudencia. Pondré rumbo a Winchester. La carta decía que me reuniese con un hombre de blanco en una casa de Dios. Y que le dijera la frase, el orgullo siempre viene acompañado de vergüenza, la humildad de sabiduría. Parece un pasaje de su libro sagrado. Interesante. Ve con cuidado. Gracias. Gracias.